hasta aquí con lo más importante de la economía y las finanzas. Adelante, Robert. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que tomando este tema de las aerolíneas, sí hubo una situación similar cuando los atentados terroristas fue una suspensión total de las actividades aéreas en aquel país. Ahora no se había dado, este es un tema informático básicamente y lo que reportan es que por lo menos hay mil vuelos ya que están anunciándose, pero esto tiene un efecto en cascada. Se cancelan unos, se retrasan otros y eso sigue. También son los vuelos locales e internacionales. Pero bueno, entrando al tema, fíjate que ayer los mercados esperaban con ansiedad esta participación, este discurso de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pero finalmente él no tocó el tema de las tasas de referencia en Estados Unidos, un tema crucial, pero eso sí dijo que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, pues tiene toda la situación de autonomía y libertad para seguir con su política y bueno, pues buscar justamente que se controle la inflación y bueno, pues ahora en los mercados esto se revirtió un poco el tema y también es importante comentar que hoy lo que están esperando es la inflación de diciembre que se da a conocer mañana en Estados Unidos, Mario, y que bueno, pues ya se anticipa que va a bajar este indicador. Ya habría que ver los detalles justamente de qué es tan sostenida y sólida es esta disminución de las presiones inflacionarias en Estados Unidos. Otra noticia interesante, muy interesante diría yo, Mario, que después de dos años de caída de la inversión de cartera, de esta inversión financiera que llega a México, pues el 2022 repuntó y tenemos un dato muy interesante que en el año pasado esta inversión justamente, el flujo extranjero de capital llegó a más de 73 mil millones de pesos y esto atraídos por el diferencial de tasas, hay que recordar que el Banco de México comenzó a subir las tasas muy anticipadamente, antes que Estados Unidos, esto también atrajo estos capitales y sobre todo fortaleció al tipo de cambio, que por cierto, Mario, está cotizando en estos momentos en 19.07, tenemos una ganancia anual ya de más de 2% y cada vez son más voces, Mario, que anticipan o esperan que justamente el tipo de cambio esté tocando en unos días más, niveles debajo de los 19 pesos, así de fortachón sigue el tipo de cambio y bueno, esto también tiene que ver mucho con esta información que se dio a conocer el día de ayer, estos flujos que llegan al mercado mexicano, flujos de extranjeros, es decir, entrada de dólares, que esto hace también que se mantenga la fortaleza cambiaria. Y también te comento que el freno o desaceleración de la economía estadounidense va a provocar la caída de las exportaciones provenientes de México y un menor envío de remesas, además de que las presiones inflacionarias van a continuar y este escenario obviamente afectará a la economía mexicana y lo anticipó el Banco Mundial, este organismo que redujo de 1.5 a 0.9% su estimación, Mario, para el desempeño de la economía para este año y mantuvo su expectativa de que México crecería 2.4% en 2024. Lo que hace el Banco Mundial es también entrar más o menos a este nivel que otros analistas, otras instituciones están anticipando del desempeño de la economía mexicana para este 2023, que sería de menos de 1%. Ahí alineándose también el Banco Mundial. Interesante también esta situación sobre el comportamiento, sobre los elementos y esta alta dependencia que tenemos con lo que suceda en Estados Unidos. Y hablando también de este tema, fíjate que las inversiones atraídas por el INSS a Nuevo León y en general a México, podrían ser mayores si hubiera más confianza y certidumbre en la industria energética. Esto lo consideró la Cámara de la Industria de la Transformación. Caíntra el año pasado en la inversión extranjera directa reportó un nivel histórico y estuvo concentrada en el norte del país. Sin embargo, pese a la relevancia del tema eléctrico y la disputa de Estados Unidos y Canadá contra México, en la cumbre de líderes, como comentabas hace un momento, inexplicablemente el tema no fue incluido. Y hoy, pues al final del día, lo que sucede, Mario, es que genera más incertidumbre sobre esta situación. Ayer platicamos, creo que un poco el escenario, sería retrasar quizás unas semanas más el inicio de los paneles. Pero si no hay un acuerdo ahora a este nivel, que es el nivel más alto obviamente con los presidentes, pues la verdad sí genera incertidumbre respecto al futuro de este tema energético, que en la agenda era el más polémico y complicado para los tres países, Mario. Pues sí, es un tema sin duda importante. Y me llama la atención esto que dice el Banco Mundial, que además sí ve recesión en México, en Estados Unidos, también probablemente en México, seguramente habrá esta desaceleración y nos recortó hasta 0.9%. Es decir, va a ser un mal año, por lo menos en lo que vemos hasta ahorita en términos de crecimiento económico, Robert. Por supuesto, y que se va a acrecentar, de acuerdo con las expectativas, Mario, en el primer semestre, en la primera mitad de 2023, ahí va a estar mucho más complicada la situación y se espera que ya a mitad del año, pues sí comience a repuntar de nueva cuenta la economía mexicana, eso a la par de la economía estadounidense e incluso de economías de otras latitudes, porque este tema de la inflación, pareciera que ya hay señales más sólidas de que comienza finalmente a descender y esto genera menos presiones, sobre todo para el tema del aumento de las tasas. No, y tendrá su implicación además en todo este paquete económico que diseñó la Secretaría de Hacienda, que ya me recordarás, no sé si la expectativa de crecimiento es crecer 3% o 3.5%. 3.5%. 3.5% frente a 1%, estamos hablando de 2.5% o 2.5 puntos de crecimiento del PIB, que imagínate en términos de lo que está planeando el gobierno recaudar de impuestos para financiar el gasto público, los va a tener que aparecer o sacar de las piedras o de algún lado, porque no va a tener esos recursos el gobierno, Roberto. Por supuesto, y lo más grave, Mario, es que eso podría ser a través de nuevos programas de austeridad y recorte al gasto para ciertos sectores, pero eso sí habrá los que se van a mantener, como es el caso de las obras de infraestructura. Y más fiscalización para las grandes empresas y para todos los contribuyentes cautivos que paguen sus impuestos o que paguen más si se puede. Es decir, buscar la manera de, oye, estás evadiendo aquí, allá, vámonos a los juicios fiscales, pero como lo hacía Raquel Buenroso, que ahora ya no está en el SAT, que está en la Secretaría de Economía, pero ahora sí que casi a punta de denuncias penales con los empresarios a cobrarle los créditos fiscales. Yo creo que eso se va a endurecer porque no hay otra manera de recaudar más dinero. Por supuesto, es más que un número esta diferencia, porque al final del día es como, a través de qué supuestos el gobierno generó todo el tema de su presupuesto, pero aún así, Mario, las finanzas nos harán límites. Bueno, pues gracias, Roberto Aguilar. Buen miércoles. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias a la espera de un posible aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la demanda de combustible. Así, el Brent sumó 0.19% para venderse en los 79.80 dólares por barril. Mientras, el fruto estadounidense West Texas se cotizó en los 74.95 dólares, una alza del 0.43. Por su parte, la mescla mexicana de petróleo aumentó 0.61% para ubicarse en los 63.89 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.76%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.46. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 53 centavos. El euro se ubica en 20.53, mientras que la libra se cotiza en los 23.22 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 0.12%. El Standard & Poor's sumó 0.7, mientras que el Nikkei avanza 1.03%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Corporación Mexicana de Restaurantes con 7.24%, Banco Azteca avanzó 4.43, mientras que Pinfra se incrementó 2.40%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Vasconi con 5.22, Grupo Financiero Valúe perdió 5%, mientras que Grupo Famsa descendió 4.65. Israel Morales, Herado Televisión.